¿De dónde nace la inspiración? A la hora que vos te sentás a componer, ¿qué necesitas para que baje como ese ángel? Sobre todo necesito estar aquí en casa. A mí me cuesta muchísimo escribir canciones cuando estoy escuchado. ¿Y ahora con la paternidad? Muy bien. Va a ser más difícil. No, al revés. Lo gracioso es que desde que nacieron mis niños, mi niño y mi niña, es curioso porque he estado más horas en el estudio y he estado escribiendo más. ¿Cómo sos como papá? Como padre, pues por ahora espero que haya sido... Apenas mis niños tienen 14 meses, 14 semanas. ¿Cambias pañales? Cambio pañales y todo, pero el examen de verdad va a llegar cuando les preguntes a ellos, cuando tengan 18 años, ¿qué tal ha sido, Enrique, como padre? Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo, que vas subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el olor. Nos vamos a juntar la luna y el sol. ¿Ajudó tu paternidad a cambiar un poco la relación con tu papá? Que tantos habló de esa brecha. ¿Y qué él dijo? Que tienen una relación ahí medio complicada. Tengo una relación no fácil con Enrique, porque Enrique es muy personal. Mi hijo Enrique posiblemente sea esa clase de chiquillos que pueden ser rebeldes, rebeldes con causa. Yo no creo que tengamos una relación complicada. No estoy de acuerdo con eso. Creo que tenemos una relación distinta. La relación con mi padre siempre ha sido una relación en mí, por mi parte, positiva. ¡Gracias!